9 curiosidades de las perrerías de Mike Episodio 19, Sonríe más 2 Como curiosidad número 1, un detalle es que en el segundo 014 vemos el cristal como nuevo Ya que para el segundo 016 vemos que el cristal está roto Detalles mínimos que son difíciles de darse cuenta ¡Trolli! ¡No huele! Curiosidad número 2, en el minuto 1.29 pasa una escena de portarretrato Donde si apreciamos bien logramos observar que en la foto están los compas Pero como que hay algo raro ya que se ve una sonrisa un tanto malévola La cual ahora crea una duda o teoría sobre si existían los compas.exe o aún existen los compas.exe ¿Cómo será su aspecto completo? Dudas y curiosidades que a más de uno nos dejará intrigados De tu confianza, pues en el mundo ya no hay espera Para la tercera curiosidad, en el minuto 2.58 podemos ver a Mike explotando todo su poder A causa de la rabia que le provoca Mike.exe al no dejarlo en paz Esta escena pudo ser inspirada en una de las escenas que sale en Dragon Ball Cuando Goku libera todo su poder En este caso podemos representarla cuando está peleando con Cell y Goku libera una gran fuerza de energía que termina aumentando su ki y haciendo la explosión deslumbrante de su poder al igual que hizo Mike con su rabia Ven conmigo y por fin sonríe Curiosidad número 4 En la dimensión de Lexe podemos ver todo destruido Como si hubiera llegado al fin del mundo Un lugar no muy bonito para habitar Y podemos apreciar el bosque maldito En la escena donde Mike corre para llegar a su casa pero en la otra dimensión Mike tus sueños te dañarán Son tus sueños y no escaparás Tus endeños te perderán Despierta ya de ese sueño Sueño Curiosidad número 5 En el minuto 5.1 logramos ver el huesito bien oculto Algo casi no visible para el ojo humano Seguramente ya sabían donde está el huesito por el video que subimos Pero no hay que dejarlo desapercibido Hoy por fin sonríe más Curiosidad número 6 La escena más curiosa de este capítulo es cuando aparece el famoso juego Among Us Donde al abrir una puerta Trollino se encuentra con la sala de reuniones de Among Us De esto a medio pueblo le quedó la duda Así que trataré de hacer un podcast respondiendo con Mike sobre esta muy curiosa escena ¿Qué ha sido eso? ¿Pero qué sitio es este? En cualquier caso jamás volverás a vernos Séptima curiosidad del día de hoy La canción original de Sonriema Do se llama Miss Demonio de Star Set La cual fue publicada el 1 de agosto de 2013 Y alcanzó el número 5 en la lista de Billboard Mastering Rock Zoom en 2014 Octava curiosidad Antes de que se estrene Sonríe más Do Vi muchos comentarios de ustedes dando su sospecha de esta canción Me refiero a Miss Demonio de Star Set Y bueno mi amiga Pinky Chan igual andaba comentando sobre esto Pero en fin tenían razón Otro dato curioso es que Mike en todo el video ha estado desnudo Ya que estuvo sin capa Y recordemos que en el episodio del día del baño Dio a entender que sin su capa Él es un ser desnudo Mike ¿Qué? No llevas la capa No os riáis Tráedme algo para taparme Dejad de reíros Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides dejarme tu pedazo de like De suscribirte a este increíble canal De activar la campanita De compartir este video con todos tus amigos Para que se enteren de estas curiosidades Recuerda que si quieres ver más videos de Minecraft Tienes un mundo de videos en este canal Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós Muy buenas Adiós 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 Gracias por ver el video.